Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen tomando el calmetito de una terraza a pesar del frío que hace para no coger el COVID. Hoy está cerrada la bolsa de Wall Street, entonces yo lo que creo es que deberíamos aprovechar el día analizando el comportamiento del dólar, que no le hemos prestado mucha atención en estas últimas semanas. En primer lugar, nos vamos a fijar en el gráfico del index dólar. El index dólar, como saben ustedes bien, es una cesta que recoge la cotización del dólar frente a una serie de divisas. Ahora bien, el euro y el yen representan aproximadamente el 70% de esa cesta. ¿De acuerdo? Vamos a fijarnos en el gráfico diario. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico diario, cuando el index dólar llegó a la zona de 115, cuando Powell y todos los salvajes del FED con Bullard a la cabeza de vamos a subir los mismos intereses al 7%, ven ustedes que el index dólar en septiembre se paró en 115. Ven ustedes que en octubre volvió a 115 y se paró. Y luego ven ustedes que en noviembre cayó con fuerza. Ven ahí una barrita muy ancha que cayó desde la zona 115. Luego, ya el dólar nos estaba facilitando una información que nos trataban de ocultar o enmascarar los miembros del FON amenazándonos con subidas recurrentes de tipos de interés. Quiero que se fijen en el mes de noviembre. Justamente cuando en el mes de noviembre la cotización del index dólar cae, observen ustedes cómo hace la rentabilidad de las notas a dos años. Ven ustedes ahí que es cuando la rentabilidad de las notas a dos años en el mes de noviembre también abandona el tramo al alza e inicia un gran movimiento lateral. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se ve claramente que ahí en noviembre, en octubre, alguien sabía algo que la economía de los Estados Unidos se iba a desacelerar. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que se fijen ustedes cómo tras ese mes de noviembre y esa clara señal de venta de dólares que se produjo en noviembre o incluso en octubre, ven ustedes cómo el index dólar ha caído de 115 a la zona que está ahora de la zona 102. Y aquí lo más normal es que a corto plazo rebote. Pero claro, a mí no me interesa el rebote de corto plazo que puede ser debido a la cancelación de posiciones cortas. A mí lo que me interesa es qué sabe esta gente, qué es lo que está pasando aquí que yo desconozco. En este sentido, también me gustaría que tuvieran en cuenta esta información. Ven ustedes ahí en este gráfico que los gestores de fondos han adoptado posiciones largas en euros y cortas en dólares y ese volumen de posiciones abiertas representa o ya está en la zona de máximos. Luego, ¿qué nos está diciendo esto? Vamos a tirar de teoría. Para que una divisa está fuerte, una divisa está fuerte cuando su economía está fuerte. Luego deberíamos considerar que ante una caída de 115 a 102 del index dólar, pues lo más probable es que nos está anticipando que la economía está débil. Ya tenemos otras pistas. Tal y como pueden ver ustedes aquí, ven ustedes que prácticamente casi todas las curvas de tipos de interés están en territorio negativo, anticipando recesión. También, como pueden ver también ustedes en este gráfico, el impulso crediticio global también está cayendo. También pueden ver ustedes en este gráfico como los PMI, sobre todo del sector industrial, también están cayendo. Por lo tanto, nos encontramos que tenemos una gran cantidad de pistas, junto con el index indicator, que nos anticipan que la economía de los Estados Unidos se está desacelerando. Eso sí, el sistema de la Reserva Federal sigue con su mantra de vamos a subir los últimos interés durante mucho tiempo. A mí me da la sensación de que esta caída tan fuerte del index dólar, junto con el resto de los indicadores que tenemos, nos está anticipando una recesión. Pero no una recesión cualquiera. Yo creo que está anticipando una recesión profunda. Ahora quiero que volvamos al gráfico del index dólar, concretamente en mensual, y nos fijemos en la zona de soporte que les hemos dibujado en 100. Ven ustedes que ahí, en esa zona 100, 102, fue una resistencia. Y eso es un soporte. Debería funcionar. Además, en la zona que está ahora mismo, ven ustedes que hemos trazado una recta directriz alcista. Y los mínimos de esta semana están prácticamente en esa recta directriz alcista. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es normal que se produzca un rebote. Pero mi pregunta es, ¿qué sucedería si el index dólar perdiera el 100? Sería terrible. ¿Qué nos informaría? ¿De qué nos estaría informando? De una debilidad de la economía enorme de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? En este sentido, también me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta el siguiente hecho. Hay mucha gente que está diciendo, ¡ay, tenemos inflación porque ha habido una política monetaria muy expansiva! Sí y no. Porque Japón ha tenido una política monetaria tan expansiva y la inflación no se ha disparado. Entonces, ¿por qué se ha disparado en Estados Unidos? Y en Japón no. La teoría no lo justifica. Vale. Vamos a ver lo que hay detrás. La expansión económica y el fuerte crecimiento de la inflación en los Estados Unidos durante los últimos dos años, en mi opinión, se ha debido al cheque COVID. ¿De acuerdo? Y además, a una expansión del crédito. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que el crédito se ha expandido notablemente. Luego nos encontramos que las fuertes presiones inflacionistas han traído su causa fundamentalmente en el cheque COVID y también en la expansión brutal del préstamo bancario. Ahora nos estamos encontrando que ese préstamo bancario se han elevado los estándares para la concesión de crédito. Además, tenemos que tener en cuenta que cuando hay planes QE, cuando hay planes de relajación cuantitativa, aumentan los depósitos que los bancos hacen en los bancos centrales porque tienen mucho dinero y entonces están favoreciendo la concesión de préstamos. Sin embargo, ahora nos estamos encontrando que los depósitos que tienen los bancos comerciales en los bancos centrales, eso está disminuyendo. Y estamos viendo cómo el sistema, la Reserva Federal, está reduciendo su balance. Está reduciendo la liquidez que hay en el sistema. Por lo tanto, debemos de considerar, como escenario más probable, que los bancos no van a dar tanto crédito. Entonces, si se acaba la ayuda del COVID y si los niveles de ahorro de los americanos caen y no se conceden créditos, o sea, los bancos son más estrictos en la concesión de créditos, pues lo más probable es que se produzca una recesión. ¿De acuerdo? Y si se perfora el soporte de la zona de los 100, 102 del index dólar, eso sería un aviso para navegantes muy significativo de que estaríamos ante una recesión profunda. Y aquí viene la siguiente pregunta. Si encima tenemos restricciones que los bancos no van a conceder crédito porque está disminuyendo la liquidez, si ahora, ¿cómo se va a financiar el déficit público norteamericano, ese enorme déficit público norteamericano que se ha visto incrementado por los enormes intereses que hay que pagar sobre la deuda? ¿Cómo se va a financiar? Evidentemente, si ese dinero sale del sector privado, va a haber un credit crunch, no van a poder los bancos conceder créditos porque faltaría liquidez. ¿Y entonces qué tendría que hacer el FED? Aquí tenemos la clave, ahí. Un nuevo QE, es decir, volver a comprar bonos e inyectar liquidez en el sistema. Sí, 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 sí. Esto es lo que nos puede estar indicando la caída del dólar. Y aquí viene a continuación cómo tomamos posiciones. ¿Cuándo podría ser ese QE? Bueno, pues ustedes están viendo aquí cómo las expectativas inflacionistas se han deprimido notoriamente. Estamos viendo cómo las expectativas inflacionistas nos marcan que la inflación puede estar en el 2% en el mes de julio. Y ya hay autores de prestigio que están anticipando un QE como Zoltan para el mes de agosto. ¿Qué pasaría entonces si se producía un QE? Pues esto justificaría la fuerte caída del dólar. ¿Y cuáles serían los sectores más beneficiados? Evidentemente, en primer lugar, bonos. Clarísimo. Los bonos están más baratos que las bolsas. Luego, los bonos serían beneficiados. Y dentro de la bolsa, ¿cuál sería el sector más beneficiado? Las tecnológicas. Las tecnológicas. ¿Por qué? Porque tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, la evolución del sector de la tecnología guarda una correlación muy alta con el activo del balance del FED. Si el balance del FED se incrementa, las tecnológicas se verían muy favorecidas. ¿Y quién se vería favorecido? Pues mi amigo el oro. ¿De acuerdo? Hoy tienen día de vacaciones. Hoy está cerrado Wall Street. Solamente opera media jornada al mercado de futuro sobre el SP500. Mediten sobre esto y de la que se puede estar liando para el segundo semestre de este año. Adiós. Hasta luego. Que pase un buen día y yo voy a terminar de tomarme el cafetito. Adiós. Hasta luego.